Boy, mami, hey, hace par de días que te veo por aquí Y tú ya no solías venir, ¿qué ha pasado? Ya me han contado que por aquí tú vas diciendo que no tienes gato Oh, 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 oh Yo sé que tú tienes conmigo otra vez solamente de aterrado Oh, 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 oh Una bebé como tú sola y una no se versiona Yeah, 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 tú eres la reina del bloque, la sensación Oh, 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 oh Penas te abrí en la mirada del del que andas tan sola Y yo que quiero aprovechar la situación, mi amor, mi amor Una bebé como tú sola y una no se ve Mami, tú la tienes algo que a mi mente, tú la si lo pides, baby Yo voy de una pegadito a los dos Me beso con el club mientras la agarraba La cintura adictiva, tú eres droga pura Yo contigo quiero una aventura Ojito de gata, carita bonita, amor pa' encima Sube pa' todo vacilando, yeah Uñas nada así de súper, oh Las solitas quédense la, baby Baby, tú no vieron fácil, oh Y yo ya quiero volverla, a ver Pa' con un tremendo vacilón Tú eres la salsa, yoga bonito El plato que yo repito Ya me han contado que por aquí Tú vas diciendo que no tienes trato Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Yo sé que tú tienes conmigo Travesuramente de arte trato Oh, 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 yeah Una bebé como tú sola y una no se versiona Yeah, 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 yeah Tú eres la reina del bloque, la sensación